Hello Te llamo para decirte que Estoy enamorado de ti Y a nadie le diré tu nombre Estoy enamorado y no puedo Controlar mis ansias y mis ganas De besar tus labios y de verte Desnudándote frente a mi cama Estoy enamorado de ti Y a nadie le diré tu nombre Me acuesto y no puedo dormir Haciendo imaginaciones Y como serás tú Haciendo el amor Como serás tú Besándome Como serás tú Desnudándote Me muerdo los labios Contemplándote Deseándote Haciendo el amor Contigo sueño Te miro y pienso Como lo harás tú Y como serás tú Haciendo el amor Haciendo el amor Como serás tú Besándome Como serás tú Desnudándote Tu cacique Raulín Esa noche Voy a buscarte Ya no aguanto más Ya no aguanto más Desesperado estoy Por tenerte Aquí a mi lado Abrazándote No resisto este amor Esta noche Será inolvidable Me entregaré a ti En cuerpo y alma Yo te haré el amor De mi manera No desperdiciaré Ni un segundo De amarte Ya mi cama Espera por ti Y mi habitación Te llama Ya no aguanto Más las ganas Ahí Quiero desnudarte Enterita Y explorar Tu cuerpo Entero Esta noche No se duerme Haremos locuras De amor Te acariciaré Y tú me besarás Haremos el amor Una y otra vez más Te sorprenderé Con mis trucos De amor Te haré tan feliz Que nunca podré olvidar Esta noche Te haré tan feliz De amor Te haré tan feliz Te haré tan feliz Cuando me dejaste Quedé tan solo Pensando en mi vida Pensando en mi vida Pensando en el camino Que iba a seguir Ya sin tu mirada Ni sin tu sonrisa Solo con mis recuerdos Pensando en las caricias Que me diste ayer Quien iba a imaginar Que tu me dejarías Sin motivo Y sin explicación Siendo tu la vida mía Y él iba a imaginar, amor, que tú me dejarías Sin motivo y sin explicación, siendo tú la vida mía Bajaban gotas de agua por mi piel, y eso a mí me sorprendía Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto qué serías Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto qué serías Me miro al espejo para ver, y eran lágrimas que corrían por mi piel Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Música Pide, pide, pide Te dije que sería mejor que eso no se supiera Pero si apoderó de ti, es orgullo bueno Las mujeres bellas como tú las tientas Y mírame como aquí estoy, tratando de llevar la pena por tu amor Pudiste haber parado a tiempo y no contarlo todo Pero estoy a ser imposible y sin control seguías Que te doy todo lo que pides Que tú siempre gobierna todo Que yo soy libremente esclavo de tu amor Que ese tiempo es lo que yo pedía Pide lo que quieras Pide lo que quieras Que yo te lo doy Dime lo que anhelas Que yo te lo doy Dile a todo el mundo Que eres el bombón Que me endulza la vida Pide lo que quieras Que yo te lo doy Dime lo que anhelas Que yo te lo doy Dile a todo el mundo Que es tu corazón Que gobierna mi vida Es Raulín, mamacita Tú que sigues Dime lo que anhelas Y Gottes Dime lo que anhelas Dime lo que anhelas Que yo te lo doy Que tú siempre cuide Dime lo que anhelas Que yo te lo doy T формito Es Raulín, mamacita Y Paradise Dime lo que anhelas Y trigonal Música En mi habitación no hay nada, solo una foto tuya boca abajo Y la soledad se apodera de mi Y el teléfono a mi lado que no quiere ya sonar Llámame aunque sea un minuto Llámame para yo saber de ti Cuéntame como te ha ido estando sola Porque yo como mendigo estoy aquí Sin tu amor cada segundo son mil años Música En cada palabra estás tú Música Y en cada latido que da mi corazón es por ti Llámame aunque sea un minuto Llámame para yo saber de ti Cuéntame como te ha ido estando sola Porque yo como mendigo estoy aquí Sin tu amor Música No sé por qué este amor Música Me tiene de cabeza Si no siente por mí lo que siente por él Ni le interesa No entiendo corazón No quiere que me quiera Y yo muriendo estoy de desesperación Y de tristeza Y de tristeza Voy a morir de amor Si no regresa Si no regresa Voy a morir de amor Porque mi vida no le interesa Mi amor le supo a poco Y así de a poco Yo fui su presa Música 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 Raulín Rodríguez Enamorado Quiero amarte sin miedo a nada Sin temor llevarte a la cama En mi habitación me puedes decir Cuanto me amas, cuanto yo a ti Por fin encontré el antídoto Yo seré de ti, tú de mí serás No derramaré más lágrimas Proteído estoy si me abrazaras Sácame este dolor de mi corazón No quiero morir sin hacerte el amor Se engrano a mi piel pensando en tus manos Se engrima mis penos aún sin tocarlo Quiero amarte sin temor Sin temor hacerte el amor Hazme el amor sin temor Y no tengas piedad Clávame el corazón Mírame sin temor Tócame sin temor Tócame sin temor Que estando junto a ti Olvido aquel infierno ¡Gracias! Gracias por ver el video. Señorita escúrseme, si cree que le falto a respeto, decirle que me tiene inquieto, me muero por besar su boca. Solo soy un hombre enamorado, que muero por estar a su lado, su admirador un fanático frustrado. Señorita escúrseme, si la desnudo con la mirada, si sueño tenerla en mi cama, haciéndole el amor hasta que caiga la mañana. Y escúrseme, si adoro el color de su boca, si con los ojos le quito la ropa. En mi mente, yo le he visto desnuda, más de un millón de veces. Acurruca me voy, tu casique. Música ¿Cómo niego que te amo demasiado, que de mi mente no te puedo sacar? ¿Cómo niego que mi vida en los recuerdos, de aquella forma que tú tienes de amar? ¿Cómo creen que yo te saque de mi mente, si en mi alma existe algo que más suerte? Aún llevo el perfume en tu cuerpo, yo te amo, díganme, ¿cómo lo niego? ¿Cómo lo niego, que yo la amo a ella? Que sin su amor, todos mis días son días de tristezas. ¿Cómo lo niego, que en mi poro hay sudor de su recuerdo? ¿Cómo lo niego, que con otra no es igual, yo a ti te quiero? ¿Cómo lo niego? Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sabes bien que te quiero mi amor, no me hagas sufrir tanto, arráncame la vida. Es mejor así morir que estar llorando. Es mejor así morir que estar llorando. Arráncame la vida mujer, arráncame, arráncame, porque no quiero vida sin ti. Arráncame, arráncame, arráncame la vida mujer, arráncame, arráncame, porque no quiero vida sin ti. Yo no puedo creer que ahora te vayas. Sin dejar que yo te dé el último abrazo. Dime por qué me baja la mirada. Recordaré por siempre aquel mi gran amor, aquel abrazo fuerte y el beso que me dio. Fue por tu primer beso, que a mí en la vida es por tu adiós mi reina. Que hoy lloro yo, sí por tu amor, hoy lloro yo. Sí por tu amor, hoy lloro yo. Sí por tu amor, hoy lloro yo. Intentaré que tú por fin regreses y llegaré hasta donde tú me lo permitas. Hoy debes escuchar estas palabras, sobre todo al saber que eres mi vida. Extraño destino, que hoy trae consigo el final que hoy andaba con un gran amor. Da vueltas el mundo, si lo que ahora guardas feliz en tu alma, mañana es dolor. Acá vemos ya este profundo silencio, dime a dónde vas. Fue por tu primer beso, que a mí en la vida es por tu adiós mi reina. Que iré a llorar. Fue por tu primer beso, que a mí en la vida es por tu adiós mi reina. Que iré a llorar. Fue por tu primer beso, que a mí en la vida es por tu adiós mi reina.